Mis amigos, muy buenos días, el día de hoy te voy a hablar sobre el PlayStation Plus Las versiones que tiene por si estás pensando en adquirirlo y no sabes cuál es mejor, cuál te convendría en algo plazo Qué plan elegir, si el de un mes, tres meses o anual De entrada el servicio es el mismo en Play 4 y Play 5 Con la diferencia de que en Play 5 tienes aparte un apartado que dice colección de PlayStation Plus Y que son 20 juegos que fueron emblemáticos en la generación pasada, o sea la Play 4 Es la única diferencia, si tú estás en Play 4 no tendrías acceso a este catálogo Pero va a estar únicamente hasta mayo, después de esto ya lo van a quitar, se tuvieron cerca de dos años Pero si lo tienes con atado ahorita en febrero, marzo aún los puedes jugar Son tres tipos de catálogos que es esencial, extra y deluxe En el servicio esencial tienes el acceso a multijugador que por multijugador no es que lo requieran todos los juegos Hay títulos que lo van a necesitar, por ejemplo si quieres jugar el multijugador de Call of Duty Modern Warfare 2 Necesitas a fuerza de la suscripción, por lo menos la esencial Pero hay juegos como son de acceso como free to play, ya sea Fortnite, ya sea Warzone, ya sea Overwatch Que no requieres de tener esa suscripción para poder jugar a multijugador Tiene acceso a guardado en la nube, prácticamente te sube tu guardado a la nube y lo vuelves a bajar Y es todo lo que hace, por si la quieres vender, tenga siempre tu respaldo de guardado Siempre y cuando sigas pagando el servicio Tienen la función de SharePlay que esta está bien, aunque no la suelo utilizar De hecho he visto que casi nadie la utiliza Que es para que le puedas compartir el link a otra persona Y puedan jugar ambos o pueda él controlar tu consola Para que jueguen ya sea en una función cooperativa, en un juego local De que tú estés con tu control y él tenga otro control Y mediante el internet y con su teléfono pueda jugar como estuvieran en la misma consola O en la misma habitación jugando También tiene la colección de Playstation Plus Que son estos juegos, casi 20 juegos, son muy buenos Tiene Black Ops, tiene God of War de 2018 Tiene el The Last of Us parte 1 Aunque como les menciono los van a quitar También tiene la opción de tener descuentos Y sobre todo los juegos mensuales Que juegos mensuales más o menos son 4 que te van cambiando cada mes Que pues bueno, pueden estar buenos, pueden estar malos Eso ya es cuestión de cada quien Pero no tienes acceso al catálogo de juegos del servicio de Playstation Únicamente son los 4 que te van a dar mensualmente Y la función de guardado, multiplayer O también tienes ayuda en el juego Que esto sirve más para los trofeos Que tú estés trabado con algún trofeo o esté oculto Y si te sale en la opción del trofeo un simbolito del Playstation Plus Te da ya sea un tutorial Generalmente son tutoriales con video De cómo lo consigues o dónde lo puedes conseguir el trofeo O si te has trabado en alguna parte del juego Te pone un clip de video Que generalmente esos clips son los que sube la comunidad Y están en Youtube Pero ahí los puedes ver mucho más rápido Y fuera de eso no tiene nada más de bueno por así decirlo Pero es el servicio básico Esto lo contratarías si quieres tú jugar a multiplayer O te interesa este tema del share play Y obviamente es el más barato Cuesta únicamente 7 dólares al mes Más impuestos Porque todos los precios que vas a encontrar tú En la tina de Playstation No tienen impuestos Así que una vez que quieras pagarlo Te va a aumentar el impuesto Arriba del esencial está la suscripción de extra Y esta es la suscripción que tiene lo que la mayoría está buscando Tiene todo lo que te ofrece la versión esencial Pero aparte te da la colección de juegos O la colección de títulos de Playstation Plus Que son todos los juegos que tú puedas descargar Que estén dentro del catálogo de Playstation Plus Y que Sony o Playstation lo marcan como hasta 400 juegos No los he contado Pero si son bastantes Y tiene pues bastantes títulos muy variados Entre ellos por ejemplo estaría el de Returnal Están los de Spider-Man Está por ejemplo Demon's Souls Ya dependerá mucho de qué estás buscando Y el segundo apartado que tiene es la colección de juegos clásicos de Ubisoft Que aquí están Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs Pero bueno En resumidas cuentas Tú puedes descargar todos estos juegos a tu consola Los puedes jugar las veces que quieras Obviamente van a ocupar el espacio en tu consola Y esto depende de si únicamente tienes la memoria original que trae la Play 5 O aparte le agregaste más memoria Pero aunque ya estén instalados en tu consola Únicamente los puedes jugar siempre que esté activa tu suscripción Cuando se termina tu suscripción ya no los vas a poder jugar Así que no importa que estén instalados para jugarlos Tienes que tener que activar la suscripción Y esta suscripción tiene un costo de 10.49 dólares al mes Una vez más aparte son los impuestos Y por último estaría la versión deluxe Esta versión tiene lo mismo o contiene todo lo del esencial Lo del extra y agrega otros dos apartados El primero es el catálogo de juegos clásicos Que no son demasiados Está Toy Story Entonces es cuestión de que tú veas Si quieres jugar alguno de estos juegos Pero también tiene acceso a demos Estas demos no son de todos los juegos Igual te van colocando cada cierto tiempo Uno que otro nuevo Te dan acceso desde 2 hasta 5 horas En muy pocos juegos te dan 5 horas Creo que solamente hay dos juegos que te dan acceso A una demo de 5 horas Es decir una vez que tú lo descargas Y empiezas a jugar Te contaría 5 horas jugando Si te sales de la consola Se para el tiempo Y lo vuelves a retomar Cuando vuelvas a entrar Pero solamente he visto Uno o dos juegos que te dan ese tiempo Normalmente son demos de 2 horas O de 3 horas Apenas hace como Creo que 15 o 20 días Agregaron la demo De God of War Ragnarok Y te dieron Bueno nos dieron 3 horas Por lo cual Estuvo bien Para probar el juego Yo llegué Y depende de que tan rápido seas tú Pues yo llegué hasta donde estaba La lagartijota Que no me acuerdo del nombre Hasta ahí llegué Y ya se acabó mi demo Así que si Tiene un apartado bueno Y esta versión O este servicio Que sería el deluxe Cuesta 1.5 dólares Más que el extra Quedando en 11.99 dólares Al mes Así que por ese dólar y medio Que pagarías de más Por la versión deluxe A comparación de la extra Yo te aconsejaría Que compras un mes De la versión deluxe Y ya tú decides Si comprarla un año Que es lo más conveniente Comprar Que algo bueno que tiene Sony Es que si tú compras La versión O adquieres la versión De un año Si que te da un descuento Entonces puedes pagar Un mes del deluxe Y si te convenció Porque ya bajaste Títulos que tenías En la versión clásica O el catálogo De juegos clásicos O quieres jugar Algunas otras demos Pues ya podrías pensar En adquirir La suscripción anual De deluxe Así que si quieres jugar Todos los juegos Que te puede ofrecer El servicio de Playstation Plus Te aconsejo Que contrates El servicio extra Si te enamoran Los demos O si te enamora El servicio Del catálogo clásico Si vete por el deluxe Pero de entrada El que yo te aconsejo Es el extra Yo tengo adquirido El deluxe por un año Y no he jugado Ni un solo clásico Descargué el Resident Pero no lo he jugado Así que la siguiente vez Si es que la vuelvo a contratar Contrataría el servicio extra ¿Dónde sí te conviene Contratar este servicio? Bueno De entrada Si tú De plano No jugaste nada De la generación pasada Como fue mi caso Que no jugué En la Play 4 Te conviene Por muchísimo Tener este servicio No estoy gastando En más juegos Porque me perdí Muchos títulos pasados Así que los estoy retomando Los ando jugando Y andan colocando Juegos nuevos Cada mes Los colocan Es Juegos por ahí Unos que son muy buenos Son 2-3 Depende mucho Lo que tú estés esperando Pero es un catálogo Muy variado Las demos están muy bien Aunque Pues bueno Te las puedes acabar todas Y hasta que Oban a crear otra demo Podrías jugar una de ellas En el caso de que te interesen PlayStation te va a dar 7 días de prueba De su versión extra Terminando esta prueba Para que tú puedas ver el servicio Yo te aconsejo Que el primer mes Si quieres Pruebes con el servicio Deluxe Para que tú veas Si vas a jugar Algún juego de catálogo De clásicos Si quieres jugar las demos Porque únicamente Es de un dólar y medio Más Que la mensualidad Del servicio Extra Y después Yo te aconsejaría Que si quieres Seguir jugando esto Contrates el servicio Anual Porque Play Si te da un descuento Bastante considerable Si tú contratas El servicio Anual En vez de andarlo pagando Mes con mes O cada 3 meses Pero bueno Eso también es algo A tu criterio A cómo te acomodes Mejor Por un ejemplo Si tú pagaras mensualmente El servicio De Deluxe Que cuesta 11,99 Al cabo de 12 meses El año Serían 140 y tantos dólares Más impuestos O sea Que te estaría quedando A lo mejor Unos 170 165 dólares En promedio Te costaría Si pagaras mes con mes El servicio Deluxe Y si lo compras En una sola exhibición Te cuesta 76,99 dólares Me parece Más impuestos Te quedaría Como unos 88 dólares 87 dólares Un promedio Por ahí Te quedaría Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este video Si te gustó Regálame un like Porque me apoyas demasiado Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Y seas parte de esta familia Que estamos creando Aquí en YouTube Y no solamente en YouTube En todo internet Porque también tenemos Facebook, TikTok e Instagram Nos vamos a ver En un siguiente video amigos Pásenla bonito Un saludo Un saludo